¿Cómo lo lleváis? ¿Os acordáis de que ayer hablamos de la campaña feminista de Irene Montero que se había vuelto viral en redes? ¿Vale? Que habían sacado esto del verano, también es nuestro, sí se puede, tal, mira, los gordos pueden ir a la playa, es increíble. Kenagor Rodríguez Pan decía, es que queremos ir sin sentirnos juzgados. Eres tú la que te está juzgando, Ana, no me eches la culpa a mí, ¿sabes? Yo no soy el que desayuna en el Dunkin' Donuts todos los días, eres tú. Yo no soy la yono, yo no he comido mi camino hasta llegar hasta ahí, ¿vale? Y has sido tú, yo no tengo la culpa de que no estés satisfecha con tu cuerpo, ¿vale? Pero más allá de todo esto, me dijo, eh, Manolo, tú tampoco eres bello, así que no sé de qué va, espere, 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 espere. Abrir con cuidado por si acaso, no voy a abrir el Twitter de Irán Chovarela que lo carga el diablo, tío. Eh, pues resulta que hoy ha salido una noticia muy divertida y es que una modelo británica ha denunciado que Irene Montero ha usado imágenes para esta campaña sin su permiso, ¿no? Esto lo ha publicado Paula Fraga, que es una feminista terfa de estas que está cabreada con las queer, con las Irene Monteros y tal, las de igualdad que están ahora. Esta es de la, esta es de la old school, ¿vale? Contra el borrado de mujeres, abogada penal, no sé qué, Paula Fraga. Entonces esta ha publicado. Ha publicado un tuit que me ha parecido muy divertido, que es 85.000 euros de campaña y no le han pagado ni a la autora de la imagen que ha denunciado el robo de su trabajo. Preguntemos a igualdad y transparencia de qué se han gastado los cuatro señores de la empresa adjudicataria el dinero público. Hay tipos de corrupción y esta es una. Es que por lo visto esta movida nos había costado la friolera de 84.500 pavos, que ya lo hablamos ayer, ¿vale? 84.500 pavos y por lo visto una señora llamada Curvin Inome ha publicado esta foto que es de una noticia, creo, de la BBC, porque la BBC se ha hecho eco, ha dicho joder, qué interesante, ¿no? Esta campaña de igualdad en España, ¿no? O sea, qué guapo, ¿no? O sea, gordos en la playa, increíble, pero nunca ha visto, ¿no? Se nota, joder, son ingleses. Venís a Benidorm todos los años, ¿sabes? O a Palma de Mallorca, ¿no lo habéis comprobado ya en vuestras carnes? Bueno, se ve que estos son los que se quedaron allí. Estaban en la redacción trabajando, por eso no lo saben. Pero por lo visto es una revolución, lo han puesto en una noticia y demás y ha dicho esta chica. Me acaban de mandar esto. Mi imagen está siendo usada por el gobierno de España en una campaña, pero ellos no han preguntado si podían usar mi imagen o si me apetecía que usaran mi imagen. Gran idea, pero pobre ejecución. Si preguntas para usar mi imagen, BBC, tú podrías por lo menos haberme taggeado, haberme incluido, como diciendo esto, lo ha hecho esta artista. Gracias a no sé quién por traer esto a mi atención. Y he etiquetado también a Ione Belarra. Dice, esto es ahora la segunda vez que esto me ha pasado. También me pasó en 2020 cuando un ilustrador usó mi imagen para vender sus productos. La cosa es que yo nunca diría que no si es por una buena causa, pero por favor, preguntad por permiso y tal. Entonces la pregunta es, si esta imagen te la han mangado, señora Curvin y Ome, ahora me vamos a ir a investigar un poco su Instagram. Si esta imagen te la han mangado, ¿en qué demonios se han gastado los 84.500 euros? Por cierto, esta imagen supuestamente ayer formaba parte de unas ilustraciones que habría hecho Arte Mapache Art. Y ahora nos enteramos de que no, que es en realidad Curvin y Ome. Vamos al Instagram de Curvin y Ome. Voy a ver primero que el Instagram no sea peligroso. Ah, vale, es que Curvin y Ome es la chica negrita esta que hay aquí, ¿vale? Es ella, ¿vale? Y deben haber pillado alguna imagen suya. Este es su Instagram, ¿vale? Y como la vemos aquí, pues es la chica negrita con el pelo... En la ilustración salía con el pelo amarillo. Deben haber utilizado su imagen sin preguntarla. Espérate, no quiero bajar y que me aparezcan cosas que no quiero ver. Eh... The model made face of body positive campaign... Vale, que han utilizado para la campaña de body positive la cara de la modelo sin pedirle permiso. La han calcao. Bueno, es que no la han calcao. Yo sé cómo lo han hecho. Han utilizado una fotografía como el templado de una fotografía y ahí lo han ilustrado con Photoshop sobre la fotografía. Pero vamos, que tú lo ves y es la chica esta, claramente. Y entonces la tía esta dice... Tronco, si hacéis eso, perros, pedirme permiso. Dice... Siempre es mi imagen usada sin mi consentimiento y sin preguntarme ni ser pagada por ello. Es realmente agotador tener que luchar para que este tipo de cosas sean pagadas. Estoy cansada. ¿Pueden las mujeres negras descansar alguna vez? Es que, claro, es una activista que vive un poco también de quejarse. Entonces se la habéis puesto en bandeja. Gobierno de la Igualdad. Sergio, aquí la foto. A ver. Voy a... Es que como no me fío mucho de vosotros... Ah, mira. Vale, pues es que está clavada entonces. Ja, ja. 84.000 euros y les andan acusando de pillar fotos random de la peña, tío. Claro, esto es lo que digo. Que han cogido el templado de esta foto y han dicho, perfecto, cogemos esto y lo calcamos. Y lo han calcado. Además que lo han calcado. Y te aseguro que lo han calcado. No lo han dibujado. Lo han calcado. Bueno, han cambiado la posición del brazo y tal. Pero la cara está calcadica, calcadica. Ya son dos modelos. Vale, esta sería la otra modelo, ¿no? Que han usado para hacer esta. Lo que pasa es que a esta le han... Uy, me ha dado hipo de repente. Lo que pasa es que a esta directamente... A ver. Yo sé cómo lo han hecho. Dicen, a ver, tenemos que hacer una ilustración con chicas curvis en la playa. Y han puesto modelos curvis. Han metido ahí, venga, modelos curvis. Y ahora la han cogido y tal. Y han dicho, venga, pum, pa'lante. Fam. Fus, 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 fus. Plus, tiki, tiki, Google, fatty, curvy woman, fat woman in the beach, woman non-normative body. Y han pillado las que les han cuadrado y han dicho, pum, collage. Como este, pam. Muy profesional. Muy profesional, amigas. Solo ha costado 84.000 pavos. Very profesional, man. Han buscado curvy non-nude. Sí, claro, y luego las han puesto así y tal. Y han dicho, vamos a hacer aquí el tremendo photoshopazo. Vamos a photoshopear esto y nos va a quedar increíble. Joder, tío, qué estilazo tenemos. Pero se ha gastado 85.000 euros en un edit de paint. A ver, no creo. O sea, vamos a ver. Nos ha costado esto 84.000 pavos. Pero no creo que simplemente sea por el arte. O sea, si realmente le han pagado a, ¿cómo se llamaba? A Art Mapache Art. Si realmente le han pagado a Art Mapache Art. 80.000 pavos por esta ilustración, yo creo que es incluso hasta delictivo. Yo diría que es delictivo. Yo creo que estarían cometiendo algún tipo de fraude por eso. Pero no, esto me imagino será por la campaña. Es decir, una parte habrá sido para las de Art Mapache Art, que no creo que las hayan pagado mucho, y las otras para las marquesinas a donde vaya a ir esto o para hacer una campaña. ¿Vale? Me imagino, ¿eh? O sea, a ver si no habría que también fiscalizar donde huevos han ido esos 84.000 euros. ¿Cómo se hacen estas campañas? Cuando lo que ha dicho Paula Fraga de eso también es corrupción. Totalmente de acuerdo. O sea, totalmente de acuerdo. Eso también es corrupción, tío. No, dice, campaña de casi 100.000 euros del erario público. Joder, tío, me cago en la puta, ¿sabes? Estaba leyendo algo y ha hecho la página que te follen. Esta ha sido la guinda de una campaña que había suscitado tal que habría supuesto el erario público de 84.000. Una iniciativa que no puede justificar el gasto de casi 100.000 euros del erario público que se habría destinado a esta campaña de sensibilización contra los estereotipos de género basados en los... Si es una campaña que solo es para redes sociales... ¿Cómo es? ¿Implotar? ¿Implosionar? ¿Implosiono por dentro? Si esto realmente es solo implosiono por dentro, ahora sí me dices que esto realmente va para marquesinas, para ponerlo tal, las paradas de tren y esto, entonces implosiono menos, pero implosiono igual. Hay que ver a Ayuso y la oficina del español, tú. ¿Es acojonante cómo se espilfarra el dinero en lo público? Sí, es acojonante, tío. Por eso encima duele tanto cuando eres autónomo y te hablan de la forma que te hablan. Porque es que dices, tío, es que las frivolidades en las que invertimos unas cantidades ingentes de dinero... ¿Por qué eres gay? O sea, tú, sabes, tú piensa lo que tú harías con 84.000 euros. O sea, piensa lo que tú harías con 84.000 euros. Lo que te darían de sí 84.000 euros. Y está ahí, no, bueno, vamos a poner unas imágenes de unas gorditas en la playa y una chica y la vamos a subir a... Vamos a una campaña para la concienciación contra la violencia estética. El rollo de tío, la madre que te parió. Eso es lo que se puede hacer con 84.000 euros. O sea, tú imaginas que una marca conocida roba fotos de Lupita, la preciosa Lupita, para anunciar sus piensos. ¿Qué harías? No sé, primero sentirme orgulloso por decir... Han elegido a Lupita, buena elección. Y segundo decir, dadme mi dinero. Dadme, Lupita. He tenido la suerte de tener una perra preciosa, queremos mi dinero. Cobrar. El monedero abriría 92 cuentas. Vamos a abrir 160 cuentas, tío. El dinero de Lupita. Independientemente de que sea caro o no, es que no se debería gastar un euro en crear división e inocular contra valores. A ver, esto en principio no, luchamos contra la diversidad de cuerpos y tal. A mí me parece, no es que sea que cree división y tal, me parece una frivolidad. Hace una frivolidad y algo que genera hastío en la gente. Que de repente dice, tío, sobre todo, yo te digo que en cada autónomo, cada autónomo que todos los putos meses está currando que no se puede casi pillar de vacaciones porque, tío, porque claro, ¿quién te paga las vacaciones? Este de aquí. Y todas esas cosas, a esas personas cuando de repente, ¿sabes? Viene la trimestral y te dicen, bueno, venga, ¿cuándo tienes que pagar? Hostia, 8.000 pavos para aquí, para la saca. Venga, tío, gracias por contribuir con el Estado, tío, para las carreteras hospitales. Como decía la chica esta de televisión española, que hay que pagar carreteras, hospitales y tal. Cuando una de estas personas ve una campaña de estas, le dicen 84.000 pavos, es decir, lo que te hemos quitado en los últimos dos años lo hemos invertido en esto. ¿Qué te parece? Lo que te hemos quitado de tu dinero en los últimos dos años lo hemos invertido en una campaña para dibujar gorditos en la playa y ponerlo por las marquesinas. El rollo de, yo entiendo que esa gente diga, marquesinas, gorditos en la playa, ¿verdad? Ok, ok, ok. Hospitales y carreteras, ¿no? Venga, hasta luego. Me piro. Y luego que venga la tía esta, es que no tengo ganado que pagar menos impuestos. Sí, efectivamente, lo has pillado. Esa es la razón por la que nos vamos. Efectivamente, esa es la razón, señora. Esa es. La vida está carísima, fíjate si está cara la vida. En fin.